Dos rondas Error desde Colombia Chino, de Urano De México Tiene fuerza Ahí viene Chino De México Chachó El Chino Venga, de Urano Colombia Chachó Chachó Bien Chachó Error 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 A ver, en la segunda round Tiene Chino De México ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Se prendió! Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!